Estamos prendiendo fuego, pobre, pobre Fati. Vamos a hablar después de esto de la escuela técnica, Dani. De educación. Que vos conocés muy de cerca. Ustedes saben, no sé si sabían esto, vos seguramente estás en tema. Hay distintas ramas dentro de lo que es la educación técnica. Hay ramas más duras y otras que son más blandas. Así que hoy vamos a profundizar un poco sobre esto de qué se trata y qué podemos elegir dentro de la técnica. ¿Está en algún paisaje exótico ella como siempre? Ella siempre, siempre. La licenciada Rosana García, perdón. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Está en Croacia, ella siempre está ahí. Muy bien, ¿cómo estás, Rosana? Acá con Agustina te saludamos. Buenas tardes. Aparte, siempre lindo tiempo te toca a vos. Sí, siempre soleado, por suerte. Siempre soleado. Si me voy de vacaciones, te llevo. Ya está, porque me da que llevarla. Dios mío. Bien, vemos qué ha pasado por la periquería también. No, no te creas. Ah, yo vi unos claritos ahí. Sabés que a lo mejor no hay tanta humedad como otros días. Ah, puede ser. Y ahí como pega tanto el sol en Croacia. Sí, sí. Es impresionante. Bueno, vayamos a lo nuestro. Chistes mediante. Esto es lo que pasa en la cotidianidad que tenemos con Rosana. ¿Cuántas veces ya ha aparecido con nosotros? Y eso que no viene al piso por cuestiones lógicas. Simplemente estas comunicaciones virtuales que tenemos. Y vamos a seguir hablando de esto que tanto nos gusta como es, en el caso mío, la escuela técnica. Sí. Como ustedes saben, pasé tres años de mi vida educativa ahí y tengo recuerdos hermosos. Hablaba, Agustina, de materias o especialidades más duras y otras más blandas. Sí. ¿A qué nos referimos? Y nos referimos a lo siguiente. Generalmente, cuando uno habla de escuela técnica, se asocia a lo que llamamos las especialidades duras, ¿no? Mecánica, construcciones, electromecánica, todo lo que tenga que ver con la grasa, con los hierros, para decirlo de alguna manera que me entienda el público. Carpintería también, ¿no? Ojalá. Carpintería, ajuste. Me acuerdo de las materias que yo tenía. Ojalá, tería. Esos son los talleres que tienen en el ciclo básico o en el primer ciclo. Sin embargo, hay otras especialidades de la escuela técnica que son lo que estamos viendo las fotos, que son los que nosotros llamamos las blandas. Por ejemplo, dibujo publicitario, organización y administración de empresas, computación, artesanías aplicadas, orfebrería, geografía matemática que se cursa dentro del Instituto Geográfico Nacional, también pertenece a nuestras escuelas técnicas, diseño de indumentaria. Hay un montón de especialidades que no son de las duras, son de las blandas y son recontrainteresantes también. Mirá vos, ¿y cómo es la gente que se anota en un área y no en otra, por ejemplo? Digo, hay más mujeres en blandas, en orientaciones más duras. Eso es lo que uno podría pensar a priori, ¿no? Por ahí no hay tantas chicas, pero ya vimos chicas preparando un auto de carrera y dijimos, a esto lo tiró por la borda. Claro, ¿cómo es el porcentaje hoy por hoy, digamos? Vos sabés que tengo un muy mal audio de Agustina. Vos te escucho perfecto, pero a Agustina no la escucho. Seguramente la escuchás muy bajito. Es algo que le pasa a ella, pobrecita. Qué maldito. Preguntale por mi favor. Todo esto porque no me saludó para el día de mi cumpleaños, ¿viste, Rosana? Me la sabe muy bien. Le estoy dando con un caño. ¿Qué va a ser? ¿Qué preguntaste, Agustina? Se preguntaba por la gente, no el público. ¿Qué es lo que busca más? Digamos, es una cosa que las chicas van más por alguna rama en especial o ahora ya están más mezclados. No, la verdad que tantos varones como mujeres eligen cualquiera de las dos ramas, tanto las duras como las blandas. Lo que pasa que a veces cuando se elige la escuela, por ejemplo, tenemos la escuela técnica número 6, que es el FADER, se llama comúnmente, que tiene publicidad, que tiene artesanías aplicadas, tenemos la RAGIO, por ejemplo, donde estudian indumentario. O sea, cuando los chicos eligen esa escuela, ya saben que están eligiendo esa especialidad. Tenemos la escuela del botánico, que se llama la escuela técnica Jiken, donde también estudian jardinería, paisajismo y producción de vegetales. Entonces, generalmente, esas escuelas son puntuales, que se eligen justamente por las ramas de la anda. Y en ese caso, por ejemplo, en la de paisajismo, ¿cómo es el porcentaje de chicos y chicas? ¿Se nos cortó? Sí, se cortó, pero no te escucho. Ay, ay, ay. Preguntaba en la escuela de paisajismo, por ejemplo, por tomar alguno de los ejemplos que nos has dicho, ¿cómo es el porcentaje de chicos y chicas? Pido disculpas, pero yo no escucho nada. Tengo muy mala conexión y se me entrecorta. Ay, ay, ay. Lamentablemente, pero no nos escucha para contestarnos, Martú. Ahora sí, ahora te escucho. Ahora sí. ¿Cómo la preguntas? Dale. Ahora sí. No, preguntaba en el caso, por ejemplo, de la escuela del botánico, ¿cómo era el porcentaje de chicos y chicas? ¿Está nivelado? Sí, está nivelado. A lo mejor ahí tenemos un poquito más de mujeres que de varones, pero en general está nivelado. En todas las especialidades está nivelado el porcentaje de chicos y de chicas. Hoy no se discrimina absolutamente nada por género. Totalmente. Pensar que esto lo hemos hablado también cuando yo iba a la escuela, no había chicas. Eso es impresionante. Yo no tuve ninguna compañera en los tres años que estuve y no había en toda la escuela. Cosa que hoy lo he preguntado cuando he ido a Tandil, la escuela, yo hablo de la mía, la escuela técnica número uno, está totalmente nivelado y hay años, hay cursos que hay más chicas que chicos. Han pasado muchos años también, ¿no? También, también, es verdad, es verdad. Rosana, muchísimas gracias por esta comunicación nuevamente. Seguramente vamos a charlar nuevamente. Vamos a tener una comunicación con Croacia. Algún día volverás desde allá. Bueno, cómo no. Un placer siempre charlar con vos, Rosana, gracias. Bueno, igualmente, un saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Que tengas una buena tarde. Muy bien. Agustina, si usted me disculpa, voy a ir con Nico Luca. Vaya nomás. A ver, Tofi, la musiquita de él no la pusimos hoy. No sé qué tema me traerá ahora. Y me mira con esa cara.